Si pudiera Si pudiera estar contigo esta noche Si pudiera Y llenarte de caricia tus rincones Si pudiera Despertar a tu lado y ver el sol Si pudiera Regalarte una estrella con tu nombre Si pudiera Desnudarte con un beso y ser tu hombre Si pudiera Encender la ira de tu pasión Caminar por la vida de tu mano Y lucirme ante la gente junto a vos Ser el único elegido entre tantos Para hacer de vida mía el amor Si pudiera Júntate cada flor que nace en primavera Ser el cabo que se deliza por tus piernas Si tan solo Si pudiera Si pudiera Demostrarte que entre todos yo la reina Y besarte como el barbe es a la arena Si tan solo Yo pudiera Arriba los chicos de Catamarca La Rioja Mendoza Buenos Aires Si pudiera Si pudiera estar contigo esta noche Si pudiera Y llenarte de caricia Tus rincones Si pudiera Despertar a tu lado y ver el sol Caminar por la vida de tu mano Y lucirme ante la gente junto a vos Ser el único elegido entre tantos Para hacerte vida mía el amor Si pudiera Si pudiera Júntate cada flor que nace en primavera Ser el cabo que se deliza por tus piernas Si tan solo Si pudiera Si pudiera Demostrarte que entre todos yo la reina Y besarte como el barbe es a la arena Si tan solo Yo pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera estar contigo esta noche Si pudiera Júntate cada flor que nace en primavera Ser el cabo que se deliza por tus piernas Si tan solo Si pudiera Si pudiera Si pudiera Demostrarte que entre todos yo la reina Y besarte como el barbe es a la arena Si tan solo Yo pudiera Si tan solo yo pudiera Tenerte entre mis brazos